Esforzado y solitario, poco ha compasado cada paso que da Eres joven permanente, eso está en la mente, nunca está en la edad Sabor, añezbo, madera nobre, el vino en roble para ti Solo quedan los recuerdos, unos falsos, otros ciertos y una extraña sensación Quisimos, no lo hicimos, mucho miedo, poco vicio, ese fue un gran error Sabor, añezbo, madera nobre, el vino en roble para ti Mueble viejo, seguí duro, me cerra Mueble viejo, consiguiéndote, es verdad Una voz carraspeada, hacha cosas y mirada, pero nunca feliz Con los libros en la mano nadie te ha recordado y eso te hace sonreír Sabor, añezbo, madera nobre, el vino en roble para ti Mueble viejo, seguí duro, me cerra Mueble viejo, consiguiéndote, es verdad Mueble viejo, siempre con el superior Mueble viejo, siempre sabio y cabal 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 Mueble viejo, siempre sabio y cabal